Rusia incrementó sus bombardeos sobre la capital ucraniana este martes. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que las andanadas destruyeron cuatro edificios de múltiples apartamentos en la ciudad y mataron a decenas de personas. El cañoneo provocó un incendio en un edificio de 15 pisos y desató un frenético esfuerzo de rescate. El ejército ucraniano explicó en un comunicado que los ataques eran de artillería y que alcanzaron el distrito de Svyatoshinsky, en el oeste de la ciudad, cerca del suburbio de Irpin, que ha sido testigo de algunas de las peores batallas de la guerra. A pedido del presidente, el Parlamento de Ucrania votó para extender la ley marcial otros 30 días a partir del 26 de marzo. Según la medida, los hombres de entre 18 y 60 años tienen prohibido salir del país para que puedan ser llamados a luchar en la guerra contra Rusia. En el Frente Diplomático, otra ronda de conversaciones vía video entre Rusia y Ucrania comenzó el martes y los líderes de tres países de la Unión Europea, incluyendo Polonia, un miembro de la OTAN a las puertas de Ucrania, planeaban una visita a Kiev en una atrevida muestra de respaldo. La ONU dijo que al menos 636 civiles han muerto y 1.125 han resultado heridos en el conflicto, aunque la cifra real posiblemente es mucho más alta. El gobierno ucraniano dijo que se realizarían nuevos esfuerzos de ayuda y evacuación el martes en nueve corredores en el país, incluyendo la región de Kiev. Intentos previos fallaron debido a los incesantes combates.